Hola amigos, este es el canal Charly Noticias, les traigo una exclusiva que dio un medio sandinista opositor y lo primero que quiero que noten es que esto no lo han transmitido en cadena el resto de medios opositores sandinistas la verdad a mí me sorprende mucho porque esta noticia está desde el sábado y cuando yo la vi me impresioné de que esto no sea escándalo ¿Y cuál es la noticia? Que 30 policías sandinistas están detenidos por la propia policía sandinista o sea, entre los mismos policías se están canibalizando ¿Y cuál es la razón? La razón es que desertaron o habían puesto su carta de renuncia y como no justificaron, no había justificaciones para su exerción les aplicaron esta reforma de la ley orgánica de la policía sandinista que hace unos días les traje videos sobre eso y saben que a los que desertan sin justificación le caen de 2 a 3 años o sea que si el régimen no cae, estos policías sandinistas van a estar purgados varios años y yéndonos más a fondo de esta noticia oigan lo que dice la fuente que le está filtrando toda esta información a este medio sandinista están detenidos en la estación del distrito 3 de la policía de Managua lugar que se habilitó para contingencia de los presos políticos por su cercanía con el nuevo chipote más de 30 policías, todos del departamento de Managua esto es increíble, vean, si esto es cierto entonces es más serio de lo que creíamos las deserciones que se están dando dentro de la policía sandinista vean, 30 ya es un batallón de la policía salen a reprimir cualquier protesta y hablándoles más a detalle según entre los 30 que están deteniendo la gran mayoría tiene más de 10 años de trabajar como policía sandinista y todos tienen grados menores de sus oficiales, oficiales mayor e inspectores entonces vemos pues de que no hay digamos ningún pez gordo pero si todos son caibiles, todos son charvasca viejas que mandan ahí a patrullar a las calles a reprimirnos y lo que me sorprende es que la gran mayoría tenga más de 10 años aquí lo vuelvo a repetir en este video si ustedes se fijan, los primeros que quieren huir son los que ya llevan bastante tiempo dentro de la policía porque ya chuparon todo lo que iban a chupar y se quieren largar a Estados Unidos a pedir asilo político porque saben que cualquier policía que llegue y de más o menos información le dan el asilo miren qué vividores que son los sandinistas otra cosa también que les quiero mencionar creo que ya se las dije anteriormente pero quiero hacer énfasis en esto me sorprende que el resto de medios sandinistas opositores no se esté haciendo eco de esta detención de estos 30 policías sandinistas seguramente no quieren que les pase lo mismo que les pasó con la noticia de Monseñor Rolando Álvarez pues que quedaron en ridículos pero aquí yo creo que sí se tendrían que tirar a la piscina y hasta el momento este medio de la mesa redonda es el único que está dando esta información sabemos que este medio es 100% sandinista solo las sandinistas entrevistan y pues la verdad han dado una que otra exclusiva en estos meses también si ustedes se fijan esta reforma que hizo Ortega y que hizo la Chayo hace unos días pues como la reforma ya está aplicada ya está en vigencia entonces estos policías pues ya no se van a salvar no creo que los vuelvan a reincorporar los van a tener ahí guardados varios meses van a ir a estrenar las cárceles que han estado construyendo los sandinistas y miren que ellos están recibiendo la misma dosis que nos dieron todos estos años perdón que todavía ando afectado de salud entonces vean de que ellos están recibiendo esa misma dosis que le aplican a los opositores y yo la verdad me alegro por esto no voy a ser hipócrita ojalá que los dejen bastantes meses guardados ahí y que se sigan destrozando dentro de la misma policía y otro detalle más a tocar esta que estamos viendo ella es la que está a cargo de la estación de policía del distrito 3 de Managua esa es la comisionada general Telma Coyado Cerda ella está en ese puesto desde el 28 de septiembre del 2022 no tiene ni un año y ya han habido varias denuncias que ella le da muy malos tratos a los policías presos ahí entonces se repite otra vez el mismo patrón la Chayo pone de jefa o de jefes a cargos, a cuadros mejor dicho que están cercanos a ella que le tienen fidelidad a ella y vemos de que esta mujer esta Telma Coyado no es casualidad que haya sido promovida a esta jefatura de esta estación de policía del distrito 3 de Managua hace poco tiempo no tiene ni un año la Chayo la puso ahí para ver todo esto de estas deserciones que están habiendo en la capital de todos los policías sandinistas esta es la noticia espero que les haya gustado y hasta la próxima